Apara la música DJ, al control de las mezclas Remixeando, DJ Lore, Bombax Remixando, 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 DJ Lore, Bombax que mi vida se acaba sin un cuento y no recitaba Remiseando, dígalo, Juan Bates Ayúdame, sin salir de esta comida Déjame, tu renor estimaría Remiseando, dígalo, Juan Bates La proeza no se puede perder nunca cuando uno la lleve dentro de verdad entonces lo único que veo es que la gente no me comprende no me comprende, no, como... No me comprende, no, como... No me comprende, no, como... No me comprende, no, como...